Cuba celebra el 19º Festival Internacional del Habano con más de 2.000 fumadores expertos y distribuidores de 50 países. Ahí se divulgaron los resultados de este mercado de lujo en 2016. El grupo Habanos ha tenido una cifra de negocio general de 445 millones de dólares. Esto representa un 5% de incremento a tipo de cambio constante con respecto al año 2016. Habanos S.A., compañía francoespañola cubana, maneja el 70% del mercado mundial de puros premium, excluyendo a Estados Unidos. El país norteamericano es el mayor consumidor de puros, pero los Habanos no ingresan a su mercado desde el embargo de 1962. Tras el acercamiento diplomático de 2014, los estadounidenses pueden llevar en su equipaje hasta 100 puros. Una mayor apertura de Estados Unidos podría apuntalar el crecimiento de la industria del Habano, el cuarto producto de exportación de la isla. Gracias. 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 Gracias.